¿Y tus niños? ¿Cómo están, Xavi? ¿Niños bien? ¿Sí? ¿Mis niños muy bien? ¿Ya tiene 20? No. Xavi tiene 20 ya, les acaba de cumplir, y se va a Los Ángeles y la puedo mandar si Dios quiere. ¿Y su papá vive en México? No. Otro silencio incómodo. Parece que vinimos a incomodarnos silenciosamente. No, su papá no, no, el papá no vive en México. Hace, pues, ya, uf, no sé cuántos años, muchísimos años. ¿Desapareció? Ay, no me digas. ¿Desapareció? Ay, no, no se les da. O sea, bueno, ya no estábamos juntos, ya no estábamos juntos, y él, pues, de un día para otro. Pero hablan con él, ¿qué tal Jerry? Que pregunta por los maridos ajenos, pero cuando uno le pregunta, el suyo se hace mensa. Yo tenía que haber aprendido eso. Lo que pasa es que pasaron muchas cosas. Este... El papá... El dolor es por mis hijos. El papá nos separamos después de que bautizamos a mi hijo, como unos meses después. Él hizo su vida y yo hice la mía. Y luego él metió mucho las patas, hizo cosas muy fuertes, muy feas. Y... A él lo encarcelaron. ¡Guau! Solo una madre sabe el dolor que se siente cuando tus hijos son lastimados, son heridos o son abandonados. Y... Solo una madre lo sabe. ¿Al papá de tus hijos lo encarcelaron? ¿Por qué? Por fraude a muchas personas. Y a mí también me llevó entre las patas. Me quedo debiendo muchos millones de pesos, muchísimos millones de pesos. No voy a decir más. Se vivió mucha violencia y se vivieron muchas cosas. Y bueno... Perdí todo mi dinero, lo saqué, pedí hasta prestado, vendí terrenos, vendí camionetas. ¿Lo sacaste? Sí, claro. Yo tenía dos bebés y... Pero lo sacaste para que te ayudara o lo sacaste para que te acabara de rematar. No, ayudarme nunca me había ayudado. Entonces lo sacaste para que te acabara de rematar. A muchas mujeres les sucede eso. Quieren, protegen, ayudan, tapan al marido para que después venga y les dé una patada en le culé y las deja peor que burras pateadas. Lo saqué porque tengo dos hijos. Para tus hijos, claro. Y porque soy una persona pública y porque... Y eres una persona buena. Yo no podía... Gracias. Yo no podía permitir que nadie les dijera nada en la escuela a mis hijos, que nadie nada. Yo quería que ellos podían ver siempre a los ojos y de frente a quien fuera, a quien fuera. Y lo hicimos. No hay nada más importante para mí que la vida de mis hijos. Y me propuse que... Que si... Que si alguien iba a llorar aquí, no iban a ser ellos, iba a ser yo. Yo luché tanto, tanto, tanto que, bueno, hasta mi novio y yo íbamos a gasolineras y a sacar cambio y para llevarle y para todo esto. Y cuando finalmente lo logré... Pues él me dijo que no, que no tenía por qué haberlo sacado, que él ni siquiera sabía que yo estuviera haciendo algo por él, pero que me iba a pagar. Y después, claro, que nunca me pagó. Y perdí todo y perdí más. Y luego hizo pagarés. Así, un pagarés de 270 mil dólares. Ay, ¿todos tenemos pagarés de nuestros ex? Pues es el rey de los pagarés, mi ex. Y no me los ha pagado. Quedó de pagármelos con un terreno y resulta que se hizo rosca. A ver si te da vergüenza, cariño. Ahí sigo con tus pagarés. Debo y pagaré un millón a la señora Laura. Pues nada, ahí los tengo. Yo me negué a hablar de muchas cosas muchísimo tiempo. La única vez que hablé fue porque yo había, después de que salí de la cárcel, le firmo como aval. Dicen que un aval es un pendejo con pluma. Llega un día y me hice firma, pero pues yo no podía entenderle. Le decía, no entiendo, pero esto me suena a problemas, una demanda, esto es como, no, 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 pero tranquila, ya todo está arreglado. Y no, no está arreglado. De repente me habla una revista con la que no tengo ya contacto. Me dijeron que iban a embargar a mi mamá, que le iban a quitar las cosas, porque yo la credencial del lector que había dado era de casa de mi mamá. Es el padre de mi hijo y esas son las cosas que hacemos, las mujeres. El padre de mi hijo, mis petacas. Tú no existes y tú no traes nada bueno a esta casa ni para mis hijos. Que le iban a embargar y que si yo quería saber cuánto era y que ellos pagan la deuda y que yo me enterara de quién lo estaba haciendo y las direcciones y el todo para poder contrarrestar el pleito. ¿A cambio de qué? ¿De entrevista? A cambio de que yo diera una entrevista. Es que Sabine es muy inocente, cree mucho en la gente. A mí me da mucha ternura porque le pasan muchas cosas muy feas. ¿Te pagó la revista? Pagó el adeudo, que era una casa carísima, hermosa, y pues él no la había pagado y pues de repente ya debía algunas mensualidades y me tocó pagar, pero me ha tocado, con él sí me tocó pagar todo y pues uno trata de ir aprendiendo la vida, nada más que de repente pues sí te topas con cosas que siguen pasando y siguen pasando y yo ya no quiero meter las patas, ya las metí mucho. Me puedo arrepentir de muchas cosas, pero nunca de haber tratado de devolverles su padre a mis hijos y que ellos pudieran ver a todo el mundo de frente, a los ojos. De eso nunca me voy a arrepentir. Cuando ya no vivía conmigo, de repente llegaba y se metía y me tocaba, aunque estuviera dormida en la cama. Ay, no. Y una vez a mi casa y una vez me llevo a golpear ahí. A las mujeres no se nos olvida cuando un hombre nos pone una mano encima. Nunca. Mi hija una vez se le tuvo que subir así, aventar así para que no me rompiera un vaso en la cabeza. O sea... Malditos. Bueno, una vez... Malditos. Él llegó y llegó mal y... Pues sí me puede costar trabajo decirlo, pero... pues es una realidad. El papá de mis hijos me puso una pistola en la cabeza hace muchos años. ¿Denunciaste? Varias veces quise hablarle a la policía, Cami, pero es que Cami no tiene la culpa, era bebé, 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 bebé. Y me decían, no, mamita, no, porque yo decía, le voy a hablar a la policía, pero él había salido de la cárcel, entonces me decían, no, mamita, no. Y veo que estaba mucho trabajo y una vez me lo secuestró y me dijo cosas terribles. ¿A tus hijos? ¿Lo secuestró? Sí. ¡Wow! O bueno, me hizo creer que los habían secuestrado, me amenazó con cosas espantosas. ¿Qué vergüenza parirle a los mal nacidos manipuladores capaces de lastimar a una mujer que le parió dos hijos? No, 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 no. Es que esos no son hombres, son peores que los animales, porque los animales protegen a sus hijos y estos hombres pues pueden ser hasta egresados de MIT. El que lo hace una vez lo hace siempre. Y que la culpa no es tuya, preciosa. Ay, mamita. Mamita. En este grupo nos podemos despedazar, pero cuando una sufre todas nos unimos y nos abrazamos y nos apapachamos. Digamos que somos esta clase de familia disfuncional, pero familia. Mamita. Te mereces alguien que te apague. Por supuesto. Te va a llegar. Te va a llegar.